Bien, vamos a estudiar porque venimos a estudiar la Palabra de Dios y quiero pedirles si son tan amables en acompañarme a Lucas capítulo 9. Lucas 9, el versículo 51. A ver mi cronómetro funcionando. Ya encontró, está Mateo, sigue Marcos, Lucas y ahí en el capítulo 9, versículo 51. Dice así, como se acercaba el tiempo que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió delante mensajeros que entraran en un pueblo samaritano para prepararle allí alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Jacobo y Juan. Diga conmigo Jacobo y Juan. Ahora dígalo fuerte. Cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron la jornada a otra aldea. Hasta allí. Padre, te doy tantas gracias por tu palabra, la Biblia. En ella podemos ver la verdad y la verdad nos hace libres. En ella encontramos los secretos, la sabiduría, las respuestas. Mi amado Padre, esta mañana que nuestros oídos se abran. Que nuestra mente se abra. Que todas las estructuras que han gobernado nuestra vida puedan quebrarse para poner nuevas estructuras y tener un edificio más fuerte, más grande y firme. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Hace un par de años andaba en Nueva York. Tomando unos días libres. Había ido a compartir la palabra y me quedé cuatro o cinco días. Y fui a la zona cero. La zona cero es donde estaban las torres gemelas. Torres impresionantes. La sorpresa es que ahora está construida una torre. Ya no son dos, ahora es una más grande que las anteriores. En pocas palabras, de las dos hicieron una. Algo extraordinario. ¿Qué hubo que hacer para construir un edificio tan grande, tan fuerte, tan robusto? ¿Qué hubo que hacer? Bueno, sabemos la historia. Pero tuvieron que arrancar toda la cimentación. Todo. Las estructuras. Y yo me doy cuenta que si Dios quiere hacer en mí algo más grande y más fuerte y más sólido. Quiere dar una idea, mandar un mensaje de que Dios puede hacer cosas más grandes. Yo tengo que estar dispuesto a romper, así sea con aviones, las estructuras de mi vida. Esas estructuras que me han llevado a estar en un nivel. Pero no me conformo, quiero otro. Entonces hay que volver a limpiar para ir al siguiente nivel. Esta es la historia de Juan y Jacobo. Juan, en la Biblia, vemos que era el hombre amoroso. El hombre tierno. El hombre que caminaba siempre pegado a Jesús. El que comió en la santa cena pegado a Jesús. El que se recostó en el pecho de Jesús. Como buenos amigos. Yo me imagino a Jesús recostado y Juan queriendo usar una almohada. Agarra el pecho de Jesús. Un hombre tierno. Un hombre que en primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. A la gente les dice, hijitos míos. Hijitos míos. Con una delicadeza que podemos ver que este Juan era un hombre tierno, dulce, cariñoso. Pero en el principio no fue así. En el principio la vida de Juan era un valentón atrevido. Un hombre que le importaba muy poco lo que las demás personas opinaran. Un hombre que decía, primero están mis dientes que mis parientes. Un hombre que no tenía respeto por nada, por nadie. Un hombre que podía pedirle a Dios que mandara fuego del cielo para quemar a un pueblo entero. Como Hitler. Ese era Juan. Y vamos a volverlo a leer. Como se acercaba el tiempo de la fiesta. El tiempo que fuera llevado al cielo. Jesús hizo firme propósito de ir a Jerusalén. 52. Envió por delante mensajeros para que entraran en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron. Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron la jornada a la otra aldea. Jesús va camino a Jerusalén. Tiene que pasar por un pueblito. X de samaritanos. Como cuando vamos a Nogales. Pasamos por Benjamín, por Santana, por Magdalena, por Imuriz. Tenemos que pasar. Y resulta que Jesús manda a sus discípulos Jacobo y Juan. A pagar una posada, un hotel, un lugar de alojamiento. Con desayuno, con cena y la estancia. Y cuando estos hombres se dieron cuenta que Jesús iba a Jerusalén. Ah, es judío. Ah, ¿va a Jerusalén? Sí, sí, va a Jerusalén. Aquí no hay lugar para ustedes. Y lo rechazaron. Ellos llegan. Señor, no nos dejaron entrar. Nos corrieron. ¿Quieres que pidamos que caiga fuego del cielo? Y los calcinamos, los achicharramos a todos. Y Jesús voltea con ellos. Y dice que los reprendió. En otra versión dice que Jesús les preguntó. ¿No saben todavía de qué espíritu son? ¿El espíritu de la vida o el espíritu de la muerte? ¿De cuál es usted, Jacobo, Juan? ¿De qué espíritu eres? ¿De espíritu de vida o espíritu de muerte? Y ellos, pues, ¿qué pasó? Hitler hizo lo mismo. Calígula hizo lo mismo. Nerón hizo lo mismo. Matar, destruir, dañar al que no fuera como yo. Felipe II, el gran rey de España. Un hombre amoroso, religioso, que amaba tanto a su España. Amaba a la gente. Amaba a su nación. Pero inventó la Santa Inquisición. Para matar a todo el que fuera diferente a él. El que no vaya con la corriente. El que no piense como él. El que se salga del guacal. ¿Cómo Juan? Empezó así. Y ahora termina diciendo, hijitos míos. Ahora termina recostado en el pecho de Jesús. ¿Cómo? Es muy sencillo. Tan sencillo que es la cosa más difícil de hacer. Puso sus estructuras en las manos de Dios. Para que sean rotas las cadenas. La cimentación de las torres gemelas. Y por fin llegar a tener una súper torre. Que ahora es el ícono del mundo. Y está en Nueva York. Juan el discípulo amado. El discípulo sabio, tierno, cariñoso. No siempre fue así. Aquí. Trae odio. Aquí trae rencor. Aquí trae juicio. Crítica. Juicio. Es cruel. Contra todo aquel que no vaya como él. En una historia anterior. Dice la Biblia que Juan y Jacobo. Ven a los demás apóstoles. Y muy espichaditos llegan con Jesús a escondidas. Los apóstoles estaban afuera. Jesús estaba adentro. Refrescándose. Y llegan Jacobo y Juan. Mi señor. Tenemos. Mi hermano Jacobo y yo. Una petición para usted. Mi señor. Por favor. No nos la niegue. Dígame. Que se les ofrece. Dice Jesús. Ordena. Que en tu reino. Cuando tú seas el emperador. Porque ellos creían que Jesús iba a ser el emperador. Cuando tú seas el rey. Cuando venga tu reino. Ordena. Que mi hermano Juan. Sea el secretario de gobernación. Y yo. Tu servidor. Jacobo. El secretario de hacienda. Y Jesús dice. No saben lo que están pidiendo. Ustedes bien saben. Que los que están en autoridad. Los gobernantes. Siempre pisotean. A sus súbditos. Lo que estaban pidiendo. Yo quiero ser. El que pisotee. A los demás. Yo quiero ser. El que manda. El que manipula. El que roba. El que daña. A los demás. Yo. En gobernación. Y mi hermano. En hacienda. Jesús les dijo. No saben lo que están pidiendo. Ni siquiera está en mí. El dar. Ese lugar. Ya está predestinado. Para alguien. Pero si les digo. El que quiera ser grande. Que se convierta. En el esclavo. De todos. El que quiera ser el mayor. Que se convierta. En el sirviente. De todos. Y en ese momento. Llegan los otros apóstoles. Y vieron. El final de la historia. Empezó. Una bronca. Entre los discípulos. Porque se habían dado cuenta. Que Juan. Y Jacobo. A escondidas. Querían enseñorearse. De todos. Y empezó el pleito. Jacobo y Juan. Pues no le salió. El asunto. No le salió bien. Ya los regañó Jesús. Les puso una reprendida. De que. De qué espíritu son. Del espíritu de vida. O el espíritu de muerte. Y ahora. Les dice. No. La siguiente historia. Jacobo y Juan. Agarran a Jesús. Solito. Ahora si ven. Que no están los apóstoles. Jacobo y Juan. Le llaman a su mamá. Mamá ven. A ti no te lo va a negar. Lleva la mamá. Mi señor. Que gusto saludarle. Que bien se ve. Que gusto me da verle. Don Jesús. Jacobo aquí. Juan acá. Y la madre. De estos muchachos. Le dice. Mi señor. Yo tengo una petición. Para usted. Como madre. Que soy. Dígame. Que se le ofrece. Ordena. Que. En tu reino. Cada uno de mis hijos. Se sienten uno a la derecha. Y el otro. A la izquierda. Y Jesús dice. Otra vez. El que quiera ser el mayor. No será como el mundo. Porque el mayor en el mundo. Es para pisotear. Para robar. Para engañar. Para dañar. Para tener al pueblo. Ciego. Sordo. Cojo. Paralítico. Mutilado. Pero eso sí. Él es grande. En todos los aspectos. Jesús dice. No. El que quiera ser el mayor. Que se convierta. En el sirviente. De los demás. El que quiera ser grande. Que se convierte. En el esclavo. De los demás. Ese era Jacobo y Juan. ¿Cómo llegaron ellos. A ser. Transformados. Poniendo sus estructuras. Las estructuras. Tan tremendas. Que hay en nuestra cabeza. En otra ocasión. San Juan. Nos habla el mismo Juan. De que llegaron a un pueblo. Y encontraron un pobre hombre. Paralítico. De nacimiento. Un hombre que nunca había movido una mano. Un pie. Un hombre que lo tenían que arrastrar. Porque. Pues. Si no hay un hombre fuerte que lo cargue. Pues arrastrarlo. Y todos los días lo arrastraban al templo. A pedir limosna. Y ahí se estaba todo el día. Si hacía sol. Lluvia. Frío. A ver cómo le haces. Pero ahí te aguantas. La noche. Si nos acordamos. Si podemos. Venían y lo arrastraban. A su casa. A descansar. Pobre hombre. O y Juan. Lo ven. Maestro. Si muchachos. Que pasó. Quien pecó. Este. O sus padres. Para que naciese. Así. Jesús. Un tanto molesto. A ti que te importa. A como. A ti. Que te importa Juan. Bueno. Esa es parte. Yo le pongo. Machaca. Al mensaje. Jesús le dice. Ni este. Ni sus padres. Han pecado. Que les interesa. El pecado de otro. Este no pecó. No peca. La gloria. Misma del rey. Va a ser vista. Aquí. Pero ahí estaban Jacobo y Juan. Y los demás apóstoles. Buscando. Al culpable. Queriendo mandar fuego. Sobre la ciudad. Buscando culpables. Queriendo ser el mero mero. En el gobierno. De Jesús. Eso mis queridos amigos. Son las estructuras viejas. Las que dañan. Las que nos roban. Dice la escritura. En proverbios. Capítulo 22. Verso 4. Que Dios tiene un cheque. Para cada persona. Que le ama con humildad. Un cheque. Dividido en tres partes. La primera parte. Del cheque. Que Dios le da. A los que le aman. A los que le sirven. Con humildad. Se humillan. Delante de él. Dios les da. Este cheque. Triple. La primera parte. Es riquezas. Riquezas. Para vivir. Cómodamente. No opulencias. Millones. De millones. De millones. No. Para que usted y yo. Vivamos bien. Pagando luz. Agua. Teléfono. Colegiatura. La gasolina. El carro. Que no vivamos nerviosos. Temblando. Que viene alguna necesidad de salud. El hospital fulano. El hospital sultano. Todo tranquilo. Riquezas. Para vivir bien. Esa es la primera parte del cheque. La segunda. Va a la otra ventanilla. Vengo a cobrar. El cupón número dos. De mi cheque. Honra. Una vida. Llena. De honra. Un nombre. Un apellido. Reconocido. De bien. La gente buscará estar contigo. Porque eres de bien. Oírte. Verte. Comer contigo. Cenar contigo. Porque yo quiero estar con la gente de honra. Su nombre. Tiene tal poder. Que le abren las puertas en el restaurante. Le abren la puerta en los bancos. Es mejor el buen nombre. Que las muchas riquezas. Y ya cuando te paga Dios con honra y riquezas. Pasa a la siguiente ventanilla. Vida. Una vida. Estable. De salud. Una vida sana. Podrán venir algunos achaques. Caídas y golpes. Pero no pasa una semana o dos. Cuando estoy más fuerte que antes. Podrá venir una fractura. Podrá venir algo. Porque los accidentes pasan. Pero tu salud está fuerte. 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 Y no andamos de enfermedad en enfermedad. En enfermedad en enfermedad. Otra. 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 Nuevas. Otra nueva. Las que salieron por internet. Mándamelas. Mándamelas. Gente que se enferma de todo. Familias enfermas. Y enfermas. Y enfermas. Ese no es. Esa es la consecuencia. De quedarnos. Como Juan. Y Jacobo. En el principio. Juan y Jacobo vivían. A puro palo. Reprendidos. Regañados. 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 En una ocasión. Jesús les dice. Hasta cuándo. Los voy a soportar. Hasta cuándo. Este es el cheque. Que estaban cobrando. No riquezas. No honra. Y no vida. El buen cheque. El buen cheque vino hasta el final. Porque ya sus estructuras. Ya habían cambiado. Ahora cuando Juan. Recibía un golpe. Un rechazo. Una crítica. O le cerraban las puertas. Él decía. No se preocupe. No pasa nada. Le sigo amando igual. Que Dios los bendiga. Y los prospere. Ya no gritaba. Fuego. Ven del cielo. Y te achicharrame. A todos estos. Porque no me invitaron. A la fiesta. Porque no me saludaron. Porque no abrieron. La puerta. Cuando yo pasaba. Ahora le dijeron. Pedro. Mateo. Ustedes. Sean los que se sientan. A la derecha. Y a la izquierda. De Jesús. Yo prefiero. Seguir sirviendo. A cuanta gente. Pueda yo. Servir. Ahora veían. A una persona. Y en lugar de preguntar. Quién era el pecador. Culpable. De la enfermedad. Abrazaban al cojo. Abrazaban al leproso. Abrazaban al ciego. Lloraban con ellos. Por el dolor. De toda una vida. De parálisis. Y empezaron a ver milagros. El cojo sano. En Hechos capítulo 3. Juan. Es testigo. De su primer milagro. Un paralítico. De toda la vida. Caminando. Y brincando. Ya no buscando. El culpable. Sino buscando. A Jesús. ¿A dónde voy. Con todo esto? Usted y yo. Necesitamos crecer. Necesitamos crecer. El vivir juzgando. Criticando. A todas las personas. A todas las personas. Que no son como yo. No comen lo que yo como. Me choca. De veras. Me choca. Me hierve la sangre. Cuando estoy en un restaurante. Comiéndome un taco. De lo que sea. De pollo. De carne. Y el que está. Te va a caer mal. Deberías comer. Betabel. Chayotes. Y calabacitas. La comida esa. La sangre. Y la carne. Es del diablo. Un cruz cruz. Que se vaya el diablo. Seiscientas cuarenta y nueve mil calorías. Y a ver como las quemas. Te vas a taponear. Déjame comerme mi taco. Que. Te. No lo soy. Que. Te. Que. Te. Eso no dijo Jesús. Pero creo que lo puedo adivinar. Lo pensó. ¿Quién pecó? Este o sus padres. Y Jesús no lo dijo. Pero pensó. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? He visto tanto sufrimiento. Dios nos. Le place ponernos a uno. A ver esas cosas. En las cárceles. En las zonas pobres. Dios nos permite. Ver eso. Y créanme. No es. No es bonito. En una ocasión. Estaba yo. En el centro. Tutelar. Para menores. De mujeres. De 12 a 15 años. Yo me acuerdo como una muchachita le habían arrancado una parte del brazo con una mordida. Arrancaron la carne completa. El ojo morado. El ojo morado. La otra desgreñada. La boca rota. Yo estaba viendo eso. Yo me acuerdo quebrado ahí. La muchachita empezó a llorar conmigo. Y yo llorar con ella. Y yo no quiero estar aquí. Yo no debo estar aquí. Yo estoy aquí porque mi mamá no sabe qué hacer conmigo. No me puede mantener. Y dónde me va a mandar. Pues al centro. Pero nunca he cometido un delito. Yo estoy aquí. Soy inocente. Y mire cómo estoy. No. Yo estaba hecho pedazos. A la hora de salir. Le digo a uno de los guardias. ¿Qué va a pasar con la niña del brazo? Que se alivie como pueda. Todas son unas. Todas son unas. Yo estoy leyendo la historia. Pero ya las calificamos a todas como. Iglesia no puede ser. Qué rápido juzgamos. Y mandamos fuego. Sobre el que está haciendo algo. Que a mí no me gusta. Juan. Y Jacob. Llegaron a ser los pilares de la iglesia cristiana. No sabemos cuál Jacobo. Si él o el hermano de Jesús. Pero llegaron a ser. Digamos. El obispo principal de la iglesia de Jerusalén. Imagínese. Y Juan. El gran Juan. Llegó a ser el escritor de primera de Juan. Segunda de Juan. Tercera de Juan. Llegó a ser el que se quedó. Para cuidar a María. La madre de Jesús. Cuando Jesús está en la cruz. Le dice. Hijo. Ahí tienes a tu madre. Mujer. Ahí tienes a tu hijo. Y desde ese momento. Juan. Adoptó. A María. Ni siquiera los otros hijos de María. Se preocuparon por ella. Pero Juan. Juan la adoptó como su madre. Juan se fue. A Grecia. A Turquía. Perdón. A vivir. Y allá está la tumba. Me ha tocado estar dos, tres veces. En Turquía. Viendo los pasos de Juan. Donde predicó. Me tocó ir a la isla de Patmos. La isla. Una isla que está casi frontera con Grecia. Donde Juan fue preso. Por predicar el Evangelio. ¿Cómo llegó a ser tanta bendición Juan? Dejando de juzgar. Dejando de criticar. Dejando de hacer tanto daño. Para convertirse en un instrumento de bien. Un instrumento de vida. En Romanos capítulo número 2. Verso 1. Si gusta acompañarme. Está Lucas. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hechos. Y luego sigue Romanos. Romanos capítulo número 2. Dice así. Por tanto. No tienes excusa. Tú. Quienquiera que seas. Pues cuando juzgas a los demás. Al juzgar a otros. Te condenas. A ti mismo. Ya que practicas las mismas cosas. Dice la Biblia que el que juzga a otro. Se juzga a sí mismo. La barca de Juan. A cada rato se estaba hundiendo. Jesús tuvo que salvar la barca de Juan. De varios hundimientos. Del quebranto económico. Se acuerdan que habían pasado Pedro y Juan. Toda la noche pescando y nada. También del quebranto económico. Y de las olas. Y del rompimiento de la barca. Jesús tuvo que pasar el tiempo salvando a Juan. ¿Por qué? Porque cuando andamos en los caminos incorrectos. Juzga y juzga y crítica y crítica y juicio y juicio y juicio. Condenando y condenando. Entonces el cheque de riquezas, honra y vida. Se viene en sentido contrario. Pobreza. Deshonra. Vergüenza. Enfermedad. Tras enfermedad. Hasta llegar a la muerte. Muerte familiar. Muerte matrimonial. Muerte económica. Todos traemos un cheque en la mano. Si es. El cheque que traía Juan. Al principio de su vida. Hay que quemarlo. Hay que destruirlo. Yo no quiero pobreza, deshonra y muerte. Yo quiero el segundo cheque. El de las riquezas, el de la honra y el de la vida. Al servir a Dios. Al servir a Dios. Cuarenta años. Cuarenta años. Era el que quitaba las sillas y las ponía, limpiaba. Yo era el edecano. Seis años. Seis años. Seis años. De allí Dios me dio el privilegio de irme a Mexicali a trabajar tres años. En la amistad cristiana de Mexicali. Y allí encontré a mi bella esposa y nos casamos. Tres años. De allí Dios me da otra oportunidad y voy a Ciudad Juárez, Chihuahua. Con el hermano Víctor Richards, con Chris Richards, Marcos Richards, todos los Richards. Y dos años maravillosos de aprender. Y de allí llegamos hace veintiocho años, mi esposa y yo. Hermosillo. En diferentes lugares. Los del sur odiando a los del norte. Los del norte odiando a los del sur. En Ciudad Juárez había, yo me acuerdo, perdón si hay alguien de Juárez, perdón si le lastima mi comentario. Pero es verdad, usted no me puede dejar mentir. Había una camiseta que se ponían en Chihuahua, en Ciudad Juárez, que decía, haz patria, mata un chilango. Yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Todos contra todos en Ciudad Juárez. Contra los de Villa Humada. Contra los de Chihuahua. Es que los chilangos vienen y se quedan con todo. Pues porque son abusados. No más por eso, porque vienen con mayor revolución que... Cuando llego aquí, oh sorpresa. Qué linda sorpresa. Yo me acuerdo que había una tienda BH, centro, BH, BH, BH. Donde comprábamos un mandado. Y la señorita me saludaba. Buenos días, señor. Sí, de verdad. Aunque usted no lo crea, señor Villa. Me gritó que no. Pues sí. Sí, había un BH. Y a la hora de pagar. Buenos días. Yo ya venía espantado. Ay, qué linda su bebé. Dice, se me hace que le guste. Me está tirando los perros. No. A otra tienda y a otra. A la farmacia. Y había un poco de cariño. En la ciudad de Hermosillo. ¿Te acuerdas, Ana, las veces que platicamos? ¿Qué bien se siente ir a un lugar donde no tienes que estar? Todos contra todos. Ese es Hermosillo. Le damos un aplauso a Dios. El asunto es que empecé a oír chistes contra los de Navajoa. Saben que son chistosos, pero en la realidad a mí me ofende. A mí me pega. Tengo en Navajoa unos amigos bellísimos. Hay aquí gente de Navajoa. Gente bella. Pero el asunto es criticar, juzgar el negro al blanco, el blanco al negro. Juzgar al que trae grafiti y gargoleado aquí con fierros y pelón y rayado y todo es para juzgarlo porque no es como yo. El asunto, mi querido amigo, es que nosotros tenemos que romper la estructura del chisme, de la crítica y del juicio. No puede venir aquí amistad una señora con cintura linda y caderas anchas porque todas las mujeres... Ha de ser novia del diablo. Todas las mujeres se la empiezan a comer. ¿Sí o no? ¿Y ya te fijaste? Hija de Satanás debe ser, sí. Toda peradota, sí, sí, sí. Yo mira naturalita. De Sinaloa, Sinalguense. Sinalguense natural. Y no peradota como esa. ¿Sí o no? Hijo. ¿Sí o no? No podemos ver a alguien prosperar. No podemos ver a alguien que sea puntual, atrevido, disciplinado. Muestra toda mi pobreza de impuntualidad y de flojera y de mal hecho. Entonces todos los compañeros de trabajo le hacemos la vida de cuadritos hasta que llegue tarde. ¿Sí o no? Y si no mandamos que caiga fuego del cielo. Es nuestra naturaleza. ¿Era Juan y Jacobo hijos del diablo? No, pero era su naturaleza, naturaleza de adolescente, naturaleza de criticón, naturaleza de fariseo. Esos fariseos que juzgaron a Jesús desde que llegó hasta que se murió. Lo juzgaron, lo juzgaron, lo juzgaron hasta que lo mataron. Esa es la naturaleza que tenemos que romper. Es natural. Nadie me puede decir aquí, señor Elisal está equivocado porque yo nunca he juzgado a nadie. A mis hijos tenía que ponerlos en paz. Cuando se juntaban dos contra uno. Alejandra y Isaac contra Karina. Karina y Isaac contra Alejandra. Alejandra y Karina contra Isaac. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El famoso bullying. Tenemos que romper eso. Tenemos que tomar la actitud ya. De Juan a lo mejor ya era de ancianito. Pero tomarla. Y no viene solita porque los fariseos eran hombres de 60, 70, 80, 90 años. Y seguían tan crueles con su boca y sus juicios. Que llevaron a Jesús a la cruz. Cuando Pilatos sale después de darle una golpiza a Jesús. La sangre corría por montones. El látigo, los 40 latigazos tenían al final puntas de plomo que se clavaban. Y arrancaban como carne deshebrada la carne de la espalda, de los brazos, del cuello, de las piernas. Donde ese látigo pegara arrancaba y carne deshebrada. Y Pilatos le puso la peor golpiza para poderlo exponer públicamente y decirle a esos fariseos. ¿Quieren que le suelte a este hombre? Que se movieran a misericordia. Que vieran a Jesús ya hecho pedazos. Una pintrafa. Un hombre temblando con fiebres. Que no podía ni moverse de los dolores. Quería moverle la misericordia a los fariseos. ¿Quieren que les libere a este o a Barrabás? Y ellos gritaron como jauría de lobos. Crucifícale, crucifícale, crucifícale. No es suficiente, no, crucifícale. ¿Saben qué sucedió después de eso? Gritaron, que la muerte de ese hombre sea sobre nosotros. Treinta años después. Veintisiete años después. Llegó un emperador llamado Tito a Jerusalén. Mató a todos los fariseos. Los estrellaron a los niños contra las paredes. Clavaron fariseos, saduceos, escribas, hombres, mujeres. Los clavaron en cruces por toda la calle principal. Y les prendían fuego en la noche. El que no rompe esa maldición de vivir juzgando. Tiene un cheque. Pobreza. Me ha dolido tanto. En mi corazón. Trabajar por un año. Dos años. Diez años. Con una familia. Con sus niñitos, con sus chiquitos. Y los viendo cómo van creciendo. Y de buenas a primeras. Alguien de la familia. Agarra la posición de fariseo. Estás mal por esto, por esto, y por esto, y por esto, y por esto, y por esto. Y tú estás en pecado. Y me los atormentan. Y se van. Trabajar con una familia y luego los hermanitos los hacen pedazos. Tengo dos llaves. Cada vez. Número uno. Cada vez que tú y yo juzgamos. Nos condenamos. Así dice Romanos. Cada vez que juzgamos. Nos condenamos. Y luego dice. Porque tú que juzgas. Haces lo mismo. Si yo juzgo a la divorciada. Si yo juzgo a la de las minifaldas. Si yo juzgo. Me condeno a mí mismo. Y dice. Porque tú que juzgas. Te condenas a ti mismo. Y alguien me dirá. Señor Elizalde. Yo no soy divorciado. Yo no ando en minifaldas. Yo nunca ando. Pero te condenas a ti mismo. Dice la Biblia. Quiere decir. Que me condeno. A caer en las mismas condiciones. Que yo estoy juzgando. ¿Me explico? Una es. Haces lo mismo. Alguien ya lo está haciendo. Y sigue juzgando. Este sí no tiene. No tiene. Lo que él hace. Anda de adultero. De ladrón. Y anda juzgando. A los ladrones. Y a los adulteros. Ese sí no tiene vergüenza. Pero el que dice. Es que yo puedo juzgar. Porque yo no hago esas cosas. Te condenas a ti mismo. Vas a caer. Cuando yo veo una persona. Que se está divorciando. ¿Cómo me duele? Pero ¿sabe qué? No. Nunca voy a emitir. Un solo juicio. Ni contra él. Ni contra ella. No importa. Qué hicieron. Cómo lo hicieron. Cuántas veces lo hicieron. No importa. Cuál es el culpable. No voy a juzgarle. Porque yo no quiero divorciarme. De Ana María. Ni quiero ver en mis hijos. El divorcio. Ni en mis nietos. Quiero ver divorcio. Ni en mis nietos. Quiero ver el divorcio. Así es que no me voy a condenar. Solito. Cada vez que yo juzgo. Soy un fariseo. Y el cheque se vuelve contra mí. La segunda llave y termino. 45 minutos. Y lo detengo. La segunda llave. Si a ti te han juzgado. Y criticado. Los demás de la alabanza. Te dieron durísimo. Los demás de los edecanes. Te rompieron. En pedazos. Los maestros de los niños. Cualquiera. Si te juzgan. Si te critican. Es señal que eres diferente. Ármate de valor. Resiste. Aguántate como los machos. Es un solo bache. Cuando salgas. Vas a salir más que victorioso. No llores tanto. Yo he llorado mucho. Pero tiene que haber un tiempo donde se corta. No me voy a quedar llorando. Yo le digo a mi esposa. Yo creo que a mí. Es más la gente que no me puede ver ni en pintura. Que los que me aman. Pero que sucedería si me rajo. Me voy de la congregación. Me divorcio. Si a usted lo juzgan y lo critican. Ármese de valor. Apriétese el pantalón. Y siga. Firme donde Dios lo pluso. Para dar frutos. Siga con esa mujer. Siga con su familia. Siga en su familia cristiana. Firme. Jesús. Tuvo todas las oportunidades de salir corriendo. Siempre siguió. Lo rechazaban en un pueblo y voy a otro. Lo rechazaba una familia. Voy con otra. Lo rechazó un pueblo. Y me voy al mundo entero. Y ahora usted y yo. Amamos a Jesucristo. Porque Él siguió. De frente su camino. ¿Te duelen las críticas? Los juicios. Piel. De cocodrilo. Escúchelo bien. Eso me lo dijeron hace muchos años. Piel. De cocodrilo. Dura. 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 Y no de mariquita. De mariposita. Y pum. Se murió la mariposita. Un viento. Se fue la mariposita. Y se espantó. Una lluvia la mató. Una ramita le pegó. Y se cayó. Pero el cocodrilo. Siempre. Diez años. Veinte años. Treinta años. Ciento. Diez años. Ciento veinte. Ciento treinta años. Cocodrilos. De ciento cincuenta años. Por la piel. Del cocodrilo. Una de las naciones. Que más ha durado. En la antigüedad. Es la israelita. Como los chinos. A ellos les dicen que son sabras. Entre ellos se llaman sabras. Sabra que es. Es una fruta. Como la tuna mexicana. Por fuera dura y espinosa. Pero por dentro. Dulce. Y sabrosa. Usted y yo. El segundo consejo. La segunda llave. Te van a juzgar toda la vida. Si te peinas así. Si te peinas así. Si te peinas para atrás. Si te cortas el pelo. Y te pones pelón. También hay juicio para ti. Si tienes carro. Porque tienes carro. Si no lo tienes. Porque estudiaste. Porque no estoy. Casado. Viudo. Divorcio. Hay juicio y crítica. Ármese de valor. Y siga adelante. Dios tiene un cheque. De riquezas. De honra. Y de vida. Para usted. Cierre sus ojos conmigo. Ahí donde está. Y mire. Quiero hacer algo. Tal vez grotesco. Cierre sus ojos allí. Tal vez cruel y grotesco. Lo que voy a hacer. Pero ya es tiempo. De romper. Las torres gemelas. Y construir. El world. Trade. Center. Del mundo. No de los Estados Unidos. El edificio. Que mueve. Más millones. De millones. De millones. De millones. De dólares. De dólares. Que cualquier. País. De la tierra. El nuevo. Edificio. De Nueva York. Está usted. Queriendo ya. Se animó. Con esta conferencia. Ahorita. Que nadie lo ve. Quiero pedirle. Usted. Que ha chismeado. Criticado. Juzgado. Cruelmente. Y que lo sabe. Porque la riqueza. La honra. Y la vida. No le llegan fácilmente. Usted. Que ha vivido. En esa condición. Quiero pedirle. Que se ponga de pie. Valientemente. La condición natural. Ahora si abra los ojos. Y ve a su alrededor. Todos. Nos hemos condenado. Porque el que juzga. A sí mismo. Se condena. Perdónanos. Perdónanos. Perdónanos Señor. Hemos juzgado a nuestros padres. Criticado a nuestros hijos. Nuestra esposa. Somos los que más duro les damos Señor. Perdóname. 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 ¿Cuántas veces Señor. He deseado. Que se muera. Que le caiga fuego del cielo. A alguien. Perdóname. Yo te lo digo desde mis entrañas Señor. Pasando por mi corazón y mi alma. Perdóname Señor. Porque mi boca. Es una fuente amarga. Y no una fuente de agua dulce. Perdóname Señor. No quiero. No quiero. La pobreza. La vergüenza. Y la deshonra. Tampoco quiero la muerte. Prematura. Ni para mí. Ni para mi familia. Por eso. Amado Padre. En el nombre de Jesús. Perdóname. Todo el juicio. Y la crítica. A lo largo de mi vida. Perdóname el daño causado. A tanta gente. Perdóname Padre. Y Señor los que estamos orándolo con humildad. Con intensidad. Con transparencia Señor. Que fuego venga. Sobre toda la condenación. Que solitos nos hemos echado encima. Que se queme esa siembra. Que sea fulminada. Que sea arrancada esa siembra. Y Padre. Pongo mi vida en tus manos. Como tierra fértil. Para una nueva construcción. Un nuevo edificio. Una nueva torre. De riquezas. Torre de honra. Y torre de vida. De los edificios más vigilados. Del mundo entero. La torre de Nueva York. Los más cuidados. Los más ricos. Los más honrados. La torre de Nueva York. Señor. Repita conmigo. Abro las puertas de mi corazón. Y te recibo. Tengo una idea. Un pensamiento en mi cabeza. Que no puedo dejarlo. Por un lado. Juzgamos al profesor de la escuela. Al vecino. A la muchachita que se embarazó. Y como no es mi hija. Juzgamos a tanta gente. Y todo eso trae una condenación. Pero la peor. Condenación. Que viene sobre la vida del ser humano. Es cuando juzga. A sus padres. Cuando juzga. A sus progenitores. Lo que hayan hecho papá y mamá. Es asunto de ellos. Pero un hijo. No puede juzgarlo. Se le viene muerte. Automática. En todas las áreas. De la vida. Muerte en sus ánimos. Muerte en sus estudios. Muerte en sus relaciones. Con amistad. Muerte. Muerte. Por juzgar a sus padres. Juzgar a la autoridad. A las autoridades. Que dice la Biblia. Que Dios ha puesto. Un presidente. Un gobernador. Un alcalde municipal. Una autoridad cristiana. Juzgarlos. Es ir en contra de Dios. Padres. Tendrá que dar cuentas. El licenciado. Enrique Peña Nieto. Tendrá que dar cuentas. Él. Pero yo no lo puedo juzgar. Porque la institución presidencial. Es mucho más grande. Que Enrique Peña Nieto. El estado de Sonora. Es muchísimo más grande. Que Guillermo Padres. Yo no los voy a juzgar. No me voy a juzgar. Dios me los bendiga. Perdónenme. Que hoy. Derramé mi corazón aquí. Perdónenme. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.